En el año 2014 hicimos una permuta con la Municipalidad de Morón, unos terrenos que eran de nuestra propiedad, el Morón Norte, por otros lotes en el centro de Morón y en la base aérea de Morón Sur, junto al barrio de Procrear. A fines del 2017 se iba a hacer la escrituración de esos terrenos, que de golpe se suspendió, y desde ese momento, transcurridos 14 meses, nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con la Municipalidad, ninguna explicación, ninguna respuesta a nuestros requerimientos, y bueno, esto se está causando enormes prejuicios económicos como cooperativa y también sociales a nuestra masa de asociados y a la comunidad de Morón.